muy buenas tardes señores miren cómo va mi hortaliza señores ahí están ya los chilitos miren señores miren miren ahí está un chilito ya como van los tomates llevan una fuerza estas matas de tomate wow miren qué chilo tute y ahí están los melones más melones la sandía no quiso prosperar señores que ahora van los pepinos miren aquí están los pepinos señores ahí ven ya los pepinitos miren señores ahí están ya están floreando y ahí pusimos unas calabazas pero aquí tenemos más calabazas señores miren tenemos hierbabuena y tomatillo del verde el cilantro aquí tenemos todo señores para los callitos ya cuando esté en producción se los voy a acabar de mostrar ahorita solo se los quería mostrárselos para que vean cómo va mi huerta pero ya que esté en producción les voy a volver a mostrar otra vez esta huertecita que tenemos aquí señores y miren el jardín de mi esposa que le mandé a hacer miren qué bonito ya ahorita vamos a podarlo para quitarle todas las rosas que están ya muertas ok señores miren ya les mostré allá lo que era mi jardincito o sea mi huerta pero miren ahora este vamos a armar esta cosa yo no sé cómo lo voy a armar pero me fui a comprar esto para poder hacer aquí mis asados porque quiero decirles que quiero evitar un poco lo que es la grasa porque la grasa al final de todo es mala miren este también para cepillarlo y esto se recuerdan de esto allá en las cabañas en las cabañas este había de esto miren y fui a las loaves y me encontré esto esto es para juntar ya voy a poner allí el carbón y para prenderle fuego miren que este también es de carbón y también se le puede poner leña miren este que está aquí aquí se le pone leña aquí también ve y también se puede ponerle puro carbón entonces es para las dos cosas pero como yo tengo leña a la de escoger pues con leña voy a estar cocinando pero cuando me toque cocinar con carbón para eso traje esto para prender de volada y el carbón bien y pues ahorita voy a continuar para armarlo y pues lo vamos a estrenar señores y ahí vamos a estar haciendo unas costillitas unas costillitas en barbecue y ahí se las voy a estar mostrando ok señores aquí tenemos las costillitas que vamos a estar preparando y aquí tenemos los ingredientes miren hoy la vamos a hacer al mojo de ajo y con mostaza nada más así vamos a preparar hoy nuestra costilla señores no más ahí están ya lavaditas hay que hacerle buenas entradas con el cuchillo para que le penetre todo lo que es el consomé señores De esta forma las vamos a preparar Ahí está, miren Y ahora las ponemos aquí Y ahorita les vamos a poner el ajo también Señores Miren señores Como quedó con la mostaza también Le pusimos todo ese bote La mitad de ese bote de mostaza Eso le va a tirar un muy buen sabor A estas costillas Son tres costillas Ay, ay, ay Ya se me está haciendo agua la boca Esto es ajo señores Estas se llaman costillitas al mojo de ajo Ahí están señores Ahora sí Ya listo Para dejarlo ahí tapadito Lo vamos a tapar Y lo que es armamos Miren como está ahorita ahí El asador Ahorita lo vamos a armarlo Y ahorita cocinamos señores Ok señores Miren le vamos a poner también Un poquito de aceite de olivo Esto va a servir para que Nuestras costillas Salgan crujientes Salgan crujientes Miren Le van a salir bien jugosas No van a salir resecas Miren Miren Aquí está Y ahora Aquí viene el secreto Miren Aquí está el secreto Señores Ok Vamos a ponerles un chorrito De vino tinto Ahí está señores Qué chulada Esto va a salir pero Debo chupar No lo debo señores Ahí está Esto lo usamos nosotros Para la comida Pura estela rosa Ahí quedó señores Ok señores Miren Así quedó mi asador Miren Miren qué bonito Allí Es para el carbón Si quiero ponerle leña Le tengo que quitar Eso del centro Y ya quedaría Toda esa parte Allá adentro Para hacer Este Con leña Y esto Miren Esto da vuelta Miren Aquí está Ahí está Allí va La carne Encima Y las costillas Si lo quiero Si lo quiero más Bajo A ver si tiene más hoyos Oh si Miren Tiene todavía Dos hoyos más Y ahí Aquí lleva un pin Lo puedo bajar más Y ahí Y ahí pues Este Para que Ya se va Perdiendo fuerza La llama La brasa Ahí este Guarda más El calorcito Ahí está Y ahorita Les mostramos Cómo van a quedar Esas costillitas En almojo de ajo En barbecue Señores Miren señores Ahorita les voy a dar un tip Cómo pueden encender Su carbón Más de volada Observen Miren Ideas Que era la vida Señores Esperen señores Quede volada Voy a encender Mi carbón Miren No es muy recio A la power O la asumbradora Porque si no Van a tumbar Todo el carbón Nomás Lo que dice En neum Miren Miren Quede volada No está soplando Ahí con los cachetes Miren Rápido Miren Miren señores Buen invento Ok Llegó el momento Señores Miren que vamos a poner Pues Nuestra Respectiva Costilla Ya el fuego Ya está Ya está bueno Miren Ahí ve Ahí está Miren señores Y ahí tenemos unos Chilitos Unos cebollas Tomatillos Para hacer una salsita Esa salsita Aquí va a quedar Pero Bien exquisita Señores Está fuerte Esa llama La grasa Pues Es de mezquite Y esa Pues está bien Fuertesísima Miren que lujo Puro ajo Señores Al que no le gusta El ajo Pues Mi modo va Lo siento mucho Pero El ajo Es muy bueno Señores Ahí está Miren Y vamos a ir Haciendo espacio Para poner la otra Y por ahí Tengo algo También señores Que se les voy a mostrar Que Este Vamos a estar Saboreando También unos Exquisitos Costiones Miren señores Aquí tengo Costiones Observen No sé Si en todo México Le llaman Costiones En Guatemala También O sea Comenten En sus países Como les dicen A estos Están Están Congelados Pero Ahorita Se descongelan Ahí Ahí está Miran Señores Ay Ay Se me va a caer Ay Se aguanto A llegar Buen Estreno Le estamos Dando A ver Que saludo Señores Muy Buen Estreno Entonces Ahí Está Uy 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 Miren Que bonito Se ve Señores Una Chulada Eso Así Tiene Que cocer A fuego Lento Entonces Las costillitas Son De De Puerco Ahí Se va a conseguir Ay Miren Mi nena Lo que me trae Aquí Más cebollitas Y más chilitos Gracias Mamá Ahí ponelos Vamos a hacer Una salsita Miren El color Que van agarrando Ya Las estoy dejando A puro Fuego Lento Porque Porque No quiero Que me Vayan A salir Cruditas Por dentro Le puse Más Lomita Ahí Debajo Miren Que Porque Quiero El humo El humo Lo quiero Para que Este Agarre El olor A humo Lo que Es la costillita Creo Que lo voy A subir Un grado Más Para arriba Porque Está Muy fuerte Se me Van A arrebatar Oh Si Ya Se me Estaba Arrebatando Lo vamos A subir Un grado Más Ok Señores Ahora Si Vamos A darle A esta Salsita Miren Ahí Pura Cebollita Miren Ya Cebollita Está Basada Ya Y ahora Este tomatillo Papá Venga Para acá No se Quiere Dejar Señores Ahí Miren Una Salsita De Molcajete Vamos A hacer Ahorita Le vamos A echar A dos Chilitos Que tenemos Asados Ahí Les Mostraré Señores Cómo Va A quedar Esta Salsita Y Esas Costillitas Señores Miren Nomás Miren Les voy A dar Vuelta Observen Pues Señores Esto Quiero Decir Les Que Tienen Que Estar Constante Dándoles Vuelta Porque Si No Se Les Van A Quemar Miren Señores Constante Miren El Color Se Cayó El Chilito Constante Tienen Que Estar Dándoles Vuelta Miren Nomás Y Aquí Hay Más Cebollitas Para La Salsita Que Vamos A estar Haciendo Una Salsita Muy Sabrosa Que Va A Quedar Señores Hola Chulada Miren Nomás Señores Si Ustedes Saben Que En la Cocina De Arturo Pescador No Podía Faltar Una Mojada Arrasada También Miren Que Tamaño De Mojada Arrasada Que Tenemos Ahí Y Allá Tenemos Unos Churisitos También Y Unas Calabacitas Hombre Señores Eso Se Está Poniendo Buenísimo Y Miren Ya La Salsita Molcajete Ya Estuvo Ahí Tengo Mis Chilitos Que Me Voy A Saborear También Y Unas Cebollitas Aquí Tenemos Más Calabaza No Hombre Y Los Hice Pedazos Quiero Que Sepan Esta Porque La Punta De Las Costillas No Se Estaba Cociendo Entonces Les Tuve Que Cortarlas Porque Estaban Todavía Con Sangre Estas Miren Y El Centro De La Costilla Ya Estaban Entonces Estaban Muy Gruesas También Y Entonces Lo Que Hice Fue Miren Les Voy A Mostrar Lo Que Hice Si Ven Allí Miren Entonces Ahí Les Rebané Miren Una Parte De Esa Les Salió Miren Entonces Ahí Estaba Con Sangre Entonces Allí Pues Se Está Cociendo Más Delgadita Siempre A Veces Acostumbro A Ponerlas En Agua A Hervir Primero Pero Así Se Les Va El Sabor Entonces No Es Como Que Así Pues Este Miren Esa También Le Quité Le Quité También Estos Miren Estos Pedazos No Estos No Se Tiran Hombre Estos Van A Ver Como Van A Quedar En Unos Taquitos Que Voy A Hacer Va Quedar Bien Delicioso Señores Ay Me Disculpan Si Les Voy A Estar Haciendo El Hambre Pero Ay Señores Se Dejó Venir El Veranito Y Pues Por Eso Fui Agarrar Este Asador Para Poder Este Hacer Aquí Cuando Esté Viejito Ahí Con El Bordón Voy Andar Ahí Por Bordonazo Voy Agarrar Los Pescados Se Me Quieren Ir Pero Si Sigo Comiendo Grasa Creo Que Ya No Les Voy A Dar Ese Gusto Y Hacer Los Videos Ya Cuando Esté Viejito Señores Así De Que Vez En Cuando Me Voy A Disfrutar Con Mi Mojarra Frita Pero Vez En Cuando Por Ahí Por Lo Regular Aquí Serán Mis Cocinas Ok Señores Llegó El Momento De Esta Esta De Como De Plástico Esto Va A Después Este Miren Señores Ahora Si Vamos A Embarrarlo De Barbecue Por Es Que Les Dije Que Se Llamaban Costillitas En Barbecue Señores Miren Primero A Un Lado Y Después Le Vamos A Echar Al Otro Lado Sin Miseria Se Le Echa Miren Miren Pusimos La Crappie Allí Quiero Decirles Porque Pues No Pensábamos Hacer La Asada Y Le Quitamos Las Es Es Escamas Ustedes Saben Que Si Ponemos Un Pescado En El Asador Sin Escamas Se Va A Pegar Entonces Por Eso Mejor Lo Pusimos Allí En El Aluminio Para Que Se Va Cociendo Lentamente Miren Nomás De Esta Forma Va A Salir Crujiente Ahorita Estas Costillitas Cos Tampoco Es Cura Quiero Que No Me Aguanté Las Ganas Y Me Fui A Comer Un Pedacito De Costilla Con La Salsita Que Hice Allí No Hombre Mira Me Saboreaba Como No Tienen Idea Miren Nomás Bien Bronceaditas Están Quedando Estas Costillas Miren Hasta La Crapi La Vamos A Poner Una Esta Si La Va Broncear Porque Les Había Dicho Como Les Decía Cuando Las Agarraba Ya Bien Bronceate Voy a Hacer Entonces La Vamos A Broncear Con Barbecue También A La Mojarra Miren Una Mojarra En Barbecue Bueno Si Ya Se La Comieron En Barbecue Comentenme Allí Si Ya Comieron Mojarra En Barbecue Pero Si No Yo Hoy Si Voy A Comer Mojarra Al Barbecue Ahí Está Señores Una Belleza Allá Al Ratito Ya Que Se Termine De Cocinar Pues El Resto Miren Nomás Miren Que Textura Señores Miren Nomás Uy Uy Ay Mamá Miren Nomás Ya Que Se Queme Ahorita Eso Ahí Le Vamos A dar Vuelta Para Echarle Barbecue Al Otro Lado Y Eso Va A Salir Pero De Chuparnos Los De Y Andamos Señores Aquí Estamos Ok Señores Llegó El Momento De Sacarlas Miren Miren Nomás Miren Señores Que Chulada Miren Que Belleza Estos Todavía Le Faltan Ahora Si Vamos A Poner Al Centro La Mojarrita Para Que Se Acabe De Cocer Y Pudimos Unas Tortillitas Ahorita Ahí Ahorita Van A ver Cómo Me Va A Quedar Esos Taquitos Que Voy A Haciendo Señores Llévate Esto Más Por Allá Miren Nomás Que Delicia Miren A Sol Se Le Da Vuelta A Esta Cosa Ahí Ves Ya Pues Este Ahorita Quiero enseñarles Cómo Cómo Me Esos Vamos Disfrutar Aquí Con Qué Agarras Qué Es Esto Vamos A Usar Esta Para La Salsita Miren Nomás La Salsita De Molcajet Miren Ay Señores Observen Miren Aquí Había Algo Que Así Quedaron Mis costillas En barbecue Señoras Miren Qué Barbaridad Qué Sabor El que Le Tiro El Ajo El Vino Ahí Ustedes Pudieron Observar Todo Lo Que Yo Le Puse Y Sobre Todo Señores Tengan Tanto Dándoles Vuelta Constantemente Para Que No Se Les Queme A ver Como Que Están Quemadas Pero No Están Quemadas Es Es El Barbecue El Que Está Así Que Chulada Señores Yo Espero Que Este Video Te De Sogrado Compártanlo Tengo Me Agüita Suscríbanse Denle Like Y Que Dios Me Lo Bendiga Y Hasta La Próxima Tengo 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 Tengo